Hola amiguitos de Aura Aventura, que creen, ya tengo tan flojo el diente que me lo van a quitar, pero me lo van a jalar con un nudo, a ver si no me voy, bueno a mi me toca hacer el nudo, les voy a explicar como hacer el nudo para quitar dientes, vamos a usar hilo dental, que es muy limpio, y vamos a agarrar un pedazo de este tamaño y las manos ya las tenemos desinfectadas, de todas maneras tenemos aquí nuestro desinfectante para estarlo haciendo, ya pasen las manos, aunque solo les recomiendo que se haga en todo, es que no vayan a hacer. Vamos a hacer un nudo muy sencillo que es un giro, fíjense bien, es un giro y luego voy a meter una orejita de la, una orejita por acá arriba y lo voy a jalar, fíjense bien, y ahí está el nudo, muy sencillo, es corredizo y se va a ajustar con ambos lados, ahora esta gaza la vamos a meter en el diente flojo, ¿cuál es? este, muy bien, no lo toques ya, abre la boquita, levanta los labios, vamos a meter el hilo, quita los dedos, quita el dedo, vamos a, este diente se trae un flojito, vamos a meterlo por aquí, fíjense bien como al ajustarlo el nudo se va a ir hacia arriba, ahí está, ahí está, y empezamos a jalar de un ladito hacia otro, poco, 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 y de un lado hacia el otro, un escaloncito, leve, leve, listo, ya está puesto, abre la boca, listo, sigue, y eso es todo, hay que estarlo haciendo poco a poco, para que se vaya separando el diente, un lado hacia el otro, levanta, ay, no, 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 se va tan fuerte, me lo corte, despacito, ay, está un pedacito ya, ya casi corazón, es una movida, a ver, déjame ver, con cuidadito, con cuidadito, poco a poquito, con cuidadito, a ver, a ver, déjame ver, déjame ver, levanta la boquita, mi amor, vamos a, abre, 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 grande, vamos a darle una vueltita extra, ya para que termine de sacarse, un jaloncito más, un jaloncito más, ahí está, ahí está, guau, dolió, dolió, ay, tengo la sangre, ay, ay, no, me voy a dar miedo, porque voy por la sangre, ya respiro, ok, amiguitos, ey, cámara, adiós, y